El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud, Roberto Perea Flores, reconoció que el Hospital Integral de José María Morelos presenta un avanzado grado de deterioro, descuidos y carencias en fármacos, además de faltante de médicos especialistas, lo cual se ha convertido en un verdadero reto para el gobierno de Quintana Roo, así lo manifestó. Bueno, pues, para ver cómo están las unidades hospitalarias, sobre todo el hospital de José María Morelos, que pues es una una realidad de que ahorita se está trabajando en rehabilitarlo, ¿Sí? Este y que pues este que estén mejores condiciones. Sí, de hecho nosotros hemos estado acudiendo junto con el presidente municipal este uniendo esfuerzos para poderlo rehabilitar. Ya acudimos por ahí hace quince días a hacer este labores de limpieza, de mantenimiento, de pintura, de mejora de 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 la estructura del hospital, pintamos muebles, entonces este pues estamos trabajando prácticamente en mejorar ese hospital. El galeno refirió que hace quince días constataron la infraestructura del hospital integral de la cabecera y la mayor gravedad es la carencia de médicos especialistas. Él agregó la CESA, cuenta con recursos para contratar, pero los médicos no se interesan por esta plaza. Y lo que sí es una situación que tenemos por ahí que que es una situación sentida es el tema de los médicos especialistas. Hay carencia de médicos especialistas. Nosotros tenemos el recurso, el asunto es que muchos médicos no quieren venir para esta zona, entonces este pero seguimos buscándolos, seguimos buscándolos para tratar de completar nuestras plantillas y podamos tener todos los especialistas para que la gente lo para que pues no sufran de los especialistas, sobre todo los de las especialidades básicas que es pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Roberto Perea comprometió al gobierno del estado que se encargará de rescatar estas unidades médicas que en el sexenio anterior se descuidó de tal magnitud que las consecuencias se terminaron reflejando con los usuarios. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.